¡Chao! Pues la verdad es que no hemos podido encontrar una forma mejor de dar la bienvenida a la nieve que con el otoño de Vivaldi. Porque ahora sí podemos decir que tenemos un clima que se corresponde con esta estación del año. Pero lo cierto es que la nieve, la niebla, el viento o la lluvia dificultan en muchas ocasiones la conducción en la carretera. Ahora que están cayendo estos chubascos intensos es cuando se registra un mayor número de accidentes. Hoy aprenderemos a conducir con condiciones adversas. Pero no lo haremos en este coche. Lo haremos con un maestro. Su nombre es Luis y lleva enseñando a conducir casi 30 años. Pues bien, la primera lección de esta clase llega antes de subirse al vehículo. Es importante, sobre todo, aunque el trayecto no sea muy largo, quitarnos la ropa, quitarnos los abrigos, las chaquetas, porque luego la propia incomodidad nos resta muchos movimientos. Y esto suele ocurrir sobre todo los días que llueve o que hace mucho frío y que aprovechamos ya para meternos en el coche sin quitar ninguna de las prendas que llevamos puestas. La misma prisa que nosotros tenemos para meternos en el coche y no mojarnos la tienen los peatones para cruzar. Esta es una situación típica de impacto por detrás. Hay un peatón que el conductor de, en este caso nosotros, frenamos para dejar pasar el peatón y el de atrás que no cuenta que vayamos a frenar o que quizás no piensen que vayamos a frenar, nos da por detrás. Para eso es muy importante en la gestión del espacio conduciendo cuando vamos y es muy importante en todos los supuestos, pero con agua mucho más, es la observación por el espejo retrovisor. En el caso de que haya una cantidad de agua importante en la carretera, los neumáticos no están bien, se puede provocar, producir lo que se llama el aquaplaning, que es una pequeña película de agua que baja el neumático y no tiene agua. La forma de poder evitar ese aquaplaning, primero, cuanto más despacio vayamos es más difícil que se cree ese aquaplaning, esa película de agua. La calefacción sí favorece el calor y el aumento de temperatura del coche, sí favorece que nos vayamos como acurrucando y que sea más fácil que aparezca ese tipo de situación, de soñolencia, pero lo ideal es que pongamos una temperatura de entre 18 y 23 grados. Quizás se ve muy bien o no hay problema de visión, pero para poder distinguir o que nos distingan a una distancia adecuada y nos vean, pues es una muy buena medida. En el que ya no solo con mal tiempo, también en tiempo claro, con el sol de espalda se recomienda que las luces de los vehículos vayan encendidas. Y siempre, sea la estación que sea, precaución y respeto.